Arrópate, cariño, te contaré la historia de una niña destinada a la gloria, del reino perdido de Lemuria. Aurora se llamaba la princesa del cuento, hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895 antes de Pascua llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer, por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta, eso era indiscutible. Y aún así, se despertó en un lugar terrible. Y bueno gente, bienvenidos a lo que es una nueva serie en el canal. Vamos a iniciar lo que es, vamos a iniciar Life is Strange. No, perdón, Child of Life, perdón. Nos tengo tan reciente que los confundo. Y bueno, no estoy solo. Vamos a, bueno, voy a estar jugando junto a, bueno, en compañía virtualmente de JS Master. Hola a todos gente de YouTube, soy JDC y estoy acompañando aquí a Fred en este maravilloso RPG. Este maravilloso RPG que hizo Ubisoft, Monterreel, ahí está apareciendo. Y bueno, no sé, ¿tú has escuchado algo del juego? Sinceramente sé cuál es, he visto reseñas, pero jugarlo, 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 no. No, no, realmente no lo he jugado. Bueno, ahorita estamos, justamente ya pasó lo del prólogo y todo eso, la escena del principio y ahora, iniciando el capítulo 1. Ah, la niña de la luciérnaga. Y no sé, visualmente hablando, el juego es hermoso. Fue hecho en acuarela, ¿sabías? Más o menos eso. Sí, tengo entendido que ese es el mismo equipo que hizo UVR, o sea, es el equipo de UVR que es el mismo que hizo los juegos de Ryman Origins y Legends. O sea, el estilo artístico de Origins y Legends. No sé si esos son los mismos que hicieron Ryman Origins o Ryman Legends. Este, sí, o sea, el apartado artístico, porque de ahí fue donde nació y se quiso como que explotar mejor en este juego, donde obviamente las acuarelas son lo primordial y tiene un espectáculo artístico bastante espectacular, o sea, bastante espectacular y impresionante para la época. O sea, es un estilo que tristemente no se viste en otro RPG, o sea, UVR no ha hecho otro juego de ese estilo, porque es una verdadera lástima, porque tiene Ryman bastante potencial. Sí, sí es que iban a hacer como una segunda parte, pero al final nunca se concretó nada y creo que lo que sacaron fue en Valiant, Valiant Herald, algo así no me acuerdo el nombre en inglés. Pero, es un parecido, pero es que ese fue más que todo educativo, de la guerra, no sé por qué, pero así lo sacaron y lastimosamente no hubo segunda parte. Oh, es una lástima. Pero, ¿de qué exactamente vale ese RPG? O sea, para comparar por cómo ha cambiado el mundo del RPG con respecto a ese juego. ¿Sabes ahorita lo que es? Estamos hablando de ese juego que nació en qué año, más o menos, ¿en qué se nació? De 2014, de 2013, no me acuerdo, no estoy muy seguro de la fecha, pero ya tiene su par de años, por eso te digo, es no lástima que no salga una secuela, sería grandioso. Sí, sí, pero igual es como curioso cómo han cambiado los RPG, si nos tomamos en punto ahorita de 2018, cómo ha cambiado el mundo de los RPG, comparado obviamente a los inicios cuando iniciaron en el Super Nintendo y en el propio NES, pues. O sea, tenemos el principal ejemplo de Final Fantasy, el primer pionero de los RPG de todo, o sea, de general. Sí, y que ahorita los que más sacan son RPG, pero no de ese estilo de combate por turnos. Por turnos. Sino que en tiempo real, creo yo. Siento que tristemente se ha habido opacado, se ha habido opacado con muchos distintos géneros que muchos dicen que aburre ya el género de turnos por turnos. Bueno, yo digo que sí es cierto dependiendo cómo se usa, porque algunos RPG de las NES, muy poca gente los agarra, o sea, yo creo que el único RPG de la NES que he jugado es Modern 1, y ni siquiera los primeros Final Fantasy ni un RPG de la NES, de la NES original, porque no soy mucho de esos combates por turnos, porque siento que pierdo la mayoría, porque era el enfoque principal de la época. Era puro grindear, o sea, puro faneo, y perdías literalmente tres horas de tu vida puro fluyendo de nivel. Sí, yo concuerdo contigo, es más, esto es que no llegues a tocar ni un Final Fantasy de esos, yo tampoco. Si ahí solo Modern 1. Es más, aparte de Jan en el Super Nintendo, obviamente cambian las cosas, pero los RPG por turnos tenían... A pesar de que en esencia todos eran lo mismo, o sea, tú te pegues, yo te pego, y eventualmente uno de los tiene que caer. Siempre tenía una característica que era, cómo decirlo, las debilidades, que era como que la primordial en cada RPG, pero que uno de los RPG más exitosos es, o sea, que todo el mundo lo ha jugado, como que no, yo creo que ese RPG nadie lo sé, pero es algo desconocido. Llamado Pokémon, obviamente nació en la época del Game Boy, del primer Game Boy, en 1996. Entonces, obviamente, al principio lo que innovó en ese RPG, aparte de las criaturas de las que podías atrapar, intercambiar y demás, era como que un sistema de debilidades, pues, o sea, que las cosas tenían un poquito más de estrategia, tenían un poco más sentido sacar algo de ventaja contra ti para tú ganar un combate. Si bien eso ha estado muy bien, yo siento que esa táctica de RPG se ha utilizado en tantos sitios ya, que ha perdido un poco, como que la ciencia original que lo caracterizó, y se ha vuelto un tanto, tanto, no tanto llamativo como fue la primera vez. Sí, y bueno, algo que quería decir es que los diálogos ahí los van a ver, y los combates y todo, lástima, no los quiero estar leyendo porque lo de la rima y todo eso no me va muy bien, pero sí. Sí, curiosamente, con ciertas rimas que estábamos viendo, ¿no? O sea, ya estamos, estamos rodeados por rimas, ¿no? Saltamos un juego de rimas a otro, ya nosotros nos entenderemos. Bueno, es más, o que se... Sí, a ver, a ver. Entonces, sí, obviamente pasamos de Banjo-Kazoo a otro juego de rimas, ya sabes, los juegos de rimas van a dominar al mundo con todo. Igual, o sea, si nos podemos ver los RPG que más son más vendidos, por ejemplo, ¿por qué no vemos los RPG más destacados del año pasado? Del 2017, encontraremos a Final Fantasy XV, a pesar de que se los finales del 2016, pero se cuenta como 2017. Como un hack and slash, muy similar, si me lo perdonan, a Kingdom Hearts, que es básicamente hack and slash, es más, el remake de Final Fantasy VII, que originalmente era un combate por turno, un RPG clásico. También lo van a hacer en hack and slash, porque crees que sienten que ya no es muy llamativo el combate por turno. Y es más, he visto muchos videojuegos que han innovado ese sistema por turno y le han salido muy bien. O sea, para mí es un sistema interactivo donde tú controlas, donde vas a recibir daño o puedes hacer más daño de lo normal, en los RPG de Mario y Luigi, porque siento que no es un combate siempre que tienes que estar pendiente por los movimientos de tus enemigos, y que tú no puedes hacer un combate perfectamente sin que tú recibas daño dependiendo de tus habilidades. O sea, si eres bueno con las manos y con la coordinación ojo y mano, no puedes ser dañado. Entonces es como que a la hora de renovar este sistema de RPG. Y lamentablemente así le pasó a Paper Mario, que bueno, perdió el sentido de su vida, ya no es un RPG, ahora ni sé qué es un juego de cartas. Ya no se nota mucho que es un RPG y eso es una verdadera lástima, realmente, que Paper Mario no regresa a su magia que tenía con el primer Mario o Super Paper Mario, porque a pesar de que muchos digan que Super Paper Mario no tiene la esencia original por no ser un RPG por turno, pero siento que la historia es la mejor de los tres, por decirlo de los tres juegos primeros, con Super Paper Mario no, con todo eso de... Y por lo menos tiene un antagonista que me ha gustado mucho, que es Inicio, entonces la verdad es que lo compensa mucho, lo compensa mucho con la historia que tiene esos dos juegos. Sí, y por eso es que todavía es bastante impresionante ver que de esta fórmula no se ha perdido, y la prueba más clara es Child Light. Que esencialmente apuesta por este estilo tradicional y lo ha sabido llevar muy bien. Sí, es que hay varios juegos que han actuado por el sistema clásico y aún le ha ido bien. Yo siento que intentan, no como que aportar algo nuevo, distinto a la mecánica, sino que hacen algo diferente que es atractivo, o por lo menos sienten que no es el enfoque principal y por eso optan por el sistema de RPG clásico. Por ejemplo, los juegos de software de Stick of Truth tienen un sistema de RPG por turnos y lo que más es característica de esos juegos son los ataques, que todos son basados en el universo de software y todos son bastante estrambóticos y bueno, considerando que tú puedes invocar a cuantos personajes se te ocurra de su universo, lo hace más atractivo, entonces como que eso es un... aparte de una carta de amor a los fans de la franquicia es más interesante de que simplemente como por ejemplo, un RPG full clásico que no cambia absolutamente nada, siento yo que sea los primeros Final Fantasy y Chrono Trigger, general. Que siempre optan por esa clase de, ah no, el caballero, el mago, que siempre le van, tiene magia y siempre van cosas así. Sí, exactamente, por eso es que casi nadie lo hace y por eso Zou Park brilló en ese aspecto también, como tú dices, porque tomó bastantes elementos del universo de Zou Park y se lo puso a su sistema de combate, lo que lo hizo más atractivo. Es más, no podemos olvidar el primero que hizo todo eso, que fue la franquicia de Modern, o sea, Modern se caracterizó mucho por no tener un sistema tan convencional y tener un humor bastante diferente al RPG clásico de ese momento. Igual, incluso ahorita que estamos hablando ya llegué a terminar, bueno, a empezar el capítulo 2, La Reina de la Luz, bye. O sea que vamos bastante rápido. Sí, lamento gente que no le estemos prestando mucha atención al juego en sí, pero es como que... Sí, es más como que un semi-podcast, un podcast con un video de fondo. Descifrado de gameplay. Descifrado de gameplay. Es más, como para terminar la opinión antes que como que se acabe el tiempo, o sea, uno de los que sigue manteniendo ese combate por turno, es más, que sigue como que fue dominado incluso, el GOAT del año pasado fue Persona 5, o sea, la saga Persona en general siempre ha tenido... En especial Persona 5, que siempre se ha mantenido por turno, pero siempre juegan con una mecánica que hace como que más interactivo el combate y siempre no se haga tan monótono. Entonces eso es bastante... Bastante de apreciar en esos momentos. Y la verdad es que sí, es cierto que el sistema de combate de Persona 5 es... Por turno es el mejor que he visto en el momento, o sea... Cada uno tendrá su estilo, pero estoy hablando como que el clásico, que lo hace más, por lo menos, más interactivo. Y aquí, un plus se puede decir aquí, es que ocupamos lo que son los Oculi, en este juego de Shadow Life. El cual, pues, nos va a ayudar a... No sé, a aumentar nuestras características. O sea, aparte de que subimos de nivel, podemos aumentar mucho más nuestros ataques, nuestra variación de... De... De armadura, se puede decir, por así. Y... Que eso también ayuda a que... Pues claro, no te quedes tan limitado a que solo tienes que subir de nivel... Y llegar hasta cierto punto, A a B, y ahí termina la historia, ¿no? Es más, creo que este juego tiene DLC de un personaje gratuito. Bueno, no un personaje gratuito no, sino que un personaje de DLC. El cual también... Es Ubisoft, es Ubisoft. Siempre va a sacar la forma de sacar DLC a cualquier cosa. Sí. Sí, por eso... Esas cosas como que también arruinan la experiencia. Que te cobran por un DLC... Por un personaje. Y lo cual es que no aporta nada en la historia. Es bastante malo. Yo siento que hay varios DLC que sí son justificados. O sea, porque pueden aumentar la historia. O agregar un contenido extra que no sea simplemente un personaje, ¿no? O sea, como que... Que realmente sientas que está agregando, como ejemplo, este... Una expansión a la historia. Un lugar nuevo que visitar y demás. Cosas que no sientas que sea otra vez... Que te estén cobrando por nada. O sea, que te esté viendo la cara de idiota. ¿En Rayman había DLCs? No estoy seguro. Te hablo de los de Origins y Legends. En los DLCs, bueno, es distinto, por ejemplo. O sea, es bastante común, por lo menos en la categoría de Rayman, ¿no? Y no me sorprendería si en un futuro Odyssey lo iba a implementar o no. Que es como que dar... Paguen y este... Como que, ah, no. Paguen 10 dólares y pueden experimentar más experiencias como el Odyssey. Que es como que más mundo y más lugares por explorar. Y obviamente va a ser un éxito porque considerando cómo son los diseños de niveles de Nintendo, les va a agradar mucho a la gente. Entonces es como una muy buena expansión. Porque si bien no aporta nada nuevo, más allá de que quién sabe que pueda poner una transformación nueva o no. Este... Da mucho... Mucho replay al juego. Entonces es más vendido. Y capaz, como la cantidad de DLC que salió, siempre lo terminan usando una nueva edición del juego con todos los DLC incluidos. Así que... También es como que bastante estafa, ¿no? Como que es como que pagar por algo que eventualmente va a salir gratis. Sí. Es algo que, bueno, la industria se ha perdido en ese aspecto. Se ha perdido y no quiere... No quiere dejar ir esa cosa, ¿no? Como las cajas de... Lootbots. Jejeje. Ay dios. Eso es. EAA. O sea, EAA. Es una compañía malicia. O sea, no malísima. Maligna. En cuanto DLC. O sea, te cobran, te ponen la beta de un juego. Y bueno, si quieres jugar el juego completo, pues qué mal. Vas a tener que... Vas a tener que... ¿Cómo decirlo? Vas a tener que pagar como 50% de... De todo. Y bueno. Vamos a tener que dejarlo hasta acá. Te agradezco infinitamente, JS, por estar aquí. Y... Bueno, lamentablemente no va a ser así. Quizás para todos los videos de Shadow Life, ¿verdad? Porque no queremos disfrazar esto de podcast tampoco. Queremos también que la... No, yo siento que es momento que... De estos momentos de juego que hay que disfrutarlo. Y que hay que también lo apreciar. De todas maneras fue un placer estar aquí en tu video, Fred. Hablando de los RPG en la actualidad. Y... Espero que disfruten mucho en esta serie. Porque me imagino que vale mucho la pena si Fred lo trae a su canal. Así que... Yo de verdad... Le dejo con que... Admiren mucho este juego. Y... El comentario que tiene que decir Fred en general de este juego. Porque... No puede jugarlo. Y no sé exactamente lo que... Puede decir. Así que... Bueno, un placer. Y... Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Gente, se cuidan. Hasta pronto. Chao. Chao.